Hola, bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. El día de hoy haremos unas ricas pupusas de mora con queso. Aquí tenemos la mora ya que vamos a utilizar, entonces procederemos a lavarla. Pues es primera vez que hago pupusas de mora con queso, así que vamos a ver qué tal nos quedan. Y pues si le gustan al rey del hogar que es mi papá. Y aquí están, miren la hoja, teníamos tomate, chile y cebolla que le vamos a revolver aquí. Y pues le vamos a agregar el queso. Y pues yo en esta ocasión no estaré partiendo la hoja de la mora, sino que solo la estaré amasando con el quesillo y los vegetales, así con las yemas de los dedos. Porque considero que la mora al picarla se amarga un poquito más. De esta manera nos quedó el relleno, así que procederemos amigos a preparar nuestras ricas pupusas. Aquí tenemos aceite, tenemos agua, tenemos la masa, el relleno que vamos a utilizar, que ya preparamos, miren. Y aquí tenemos la masa de maíz que vamos a ocupar. Y pues manos a la obra, vamos a ver qué tal nos quedan estas ricas pupusas. Entonces, empezamos amigos. Para más recetitas se pueden suscribir a mi canal, activen la campanita de notificación. Si les gustó el video, pues me le pueden dejar un like. Y también pueden compartir con quienes ustedes deseen. Cualquier comentario o sugerencia que tengan, pues me la pueden hacer saber, que con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Y pues de esta manera, vamos viendo qué hacemos en el día a día. De esta manera nos queda nuestra pupusa de mora, miren amigos. Pues no quedó perfectita, pero lo más importante es que va a quedar deliciosa y vamos a degustar de estas ricas pupusas. Aquí tenemos la planchita ya precalentada y empezamos pues a tirar nuestras pupusas acá. Y como a mí me gustan, pues bien tostaditas, bien cociditas, las dejaré aproximadamente de dos a tres minutos a cada lado. Así de esta manera las dejaré, porque me gustan tostaditas, me gustan bien doraditas. Doraditas de tostadas, porque si se fijaron, aceite pues no lleva mucho. Y aquí están ya nuestras ricas pupusas, miren. De esta manera, pues nos están quedando, miren qué deliciosas se ven. Ya están agarrando color, ya se están tostando, miren amigos. Miren qué ricas, ya están listas para que degustemos, amigos. Pues son fáciles de preparar. Y de esta manera, pues nos quedó, miren, miren qué rica quedó nuestra pupusa de mora con queso, amigos. Acompañado con una salsita natural y un curtidito de brócoli, coliflor, zanahoria, cebolla y jalapeño. Miren qué rico. Provecho, amigos, provecho. Y de esta manera, pues quedó la recetita del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Mil gracias a todos por el apoyo que me brindan con sus vistas, con sus likes y con sus comentarios positivos. Pues nos vemos. Nos vemos.